Vencido por mi lanza. Toma tu espada. Llevas demasiado tiempo sin tenerla. La bestia vive. Quiero verlo crucificado. Usaré la oportunidad de enviarle un mensaje a Espataco. Y que sepa la profundidad de su falla. Que sepa que le espera un destino similar. Su cabeza. Gua. 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 Guau. Gua. 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 Sí. ¡Gracias!